El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy presentamos el derecho y el revés. ¿Con qué nos quedamos? El maíz es raíz de nuestra identidad milenaria. Es tesoro invaluable, preservado y recreado por los pueblos originarios y campesinos que hoy habitan México. El territorio nacional es su cuna, su centro de origen y, hasta nuestros días, es el lugar donde continúa su diversificación. Sus más de 60 razas y miles de variedades nativas hacen del maíz una semilla generosa, base de la autonomía comunitaria, de nuestra soberanía alimentaria e identidad cultural, y de la aportación de uno de los principales alimentos para la humanidad. En tiempos recientes, el maíz y su gente han sufrido múltiples ataques. Bajo la falsa promesa de acabar con la pobreza alimentaria, hace décadas los campos fueron invadidos con agroquímicos que han devastado el ambiente, la tierra, el agua, las semillas, la comida y la salud de todos los seres vivos que comparten territorio. A estos daños acumulados se han sumado la presencia de semillas transgénicas y grandes incertidumbres sobre otras manipulaciones genómicas, así como nuevos fenómenos de despojo y de concentración de tierras y territorios. Siendo México una nación pluricultural, las batallas en defensa del maíz se han librado de distintos modos. Las comunidades sostienen su resistencia en la autonomía con que reproducen año con año la riqueza biocultural del México profundo, en especial esa diversidad de semillas adaptadas a tantos nichos agroecológicos y gustos largamente experimentados, propios de los pueblos que les dan vida. En esta historia de reciprocidades, el maíz le imprime al pueblo la fuerza y la estructura comunitaria necesarias para vivir su autonomía. En otros planos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, campesinas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, académicos y científicos comprometidos con la sociedad y el ambiente, hemos sido esenciales para profundizar en las causas y consecuencias de estos acrecentados ataques. Y también para articularnos y emprender acciones jurídico-políticas en defensa de la soberanía alimentaria nacional y de la vida misma. Las acciones jurídico-políticas son batallas complicadas. El asunto tiene trampas, pues usamos derechos reconocidos en las normas del Estado cuando la mayoría de estas normas van en contra de los pueblos. Además, cuando apelamos a la justicia del Estado, quienes suelen decidir cómo resolver los juicios son funcionarios del mismo sistema jurídico-violador, en sintonía con la imposición de políticas neoliberales, claro, con sus honrosas excepciones. Por si fuera poco, a menudo los derechos reconocidos para las colectividades y los pueblos son verdaderos reveses que le quitan fuerza, organización y orientación a sus luchas. Estos reveses pueden estar presentes en cualquier derecho, por ejemplo, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, pues si no se respeta la libre decisión de los pueblos, la consulta ya no es un derecho sino una simulación e imposición. O bien, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues su sola exigibilidad implica que el gobierno intervenga y actúe, lo que puede igualmente significar límites reales al ejercicio de libre determinación de los pueblos y trastocar su autonomía. Por tal razón, en medio de esta maraña jurídica y leyes que sirven de cauce para favorecer los intereses privados y conducir al desvío fácil del poder público, los dobles filos y contradicciones en los instrumentos jurídicos abundan. Sin embargo, también son arenas de posibilidades, con sus claroscuros, para vivir derechos y denunciar sus violaciones. Para el caso del maíz y la defensa de los bienes comunes, quizá el derecho de autonomía sea el más integral y articulador para exigir el respeto a las prácticas, normas e instituciones que tradicionalmente han funcionado en los pueblos y comunidades. El autogobierno, expresado a través de las autonomías indígena, agraria, popular, municipal o cualquier otra, abre caminos luminosos para entender la norma y la justicia de otra manera. Las autoridades del Estado deben respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de colectividades, comunidades y pueblos, haciendo prevalecer la norma que proteja el bien común por encima de los intereses privados. Más allá de esta historia de ataques, trampas y contradicciones, los grandes reveses no pueden ser más fuertes que 9000 años de historia del maíz, de nuestra identidad cultural y organización colectiva de los pueblos y barrios. Hemos de ganar en conciencia y compromiso para poner al derecho lo que está al revés. La demanda más íntegra y coherente con la realidad de los pueblos, el maíz, la agricultura, la salud y la alimentación, no es sólo aplicar cabalmente el principio de precaución, sino además prohibir de tajo los transgénicos y otros organismos genéticamente modificados, así como los agrotóxicos. También es urgente pensar en una sociedad que sane las relaciones campo-ciudad, rescate la autonomía alimentaria, el buen vivir de los pueblos y el cuidado de nuestra madre tierra. ¿Y tú, con qué te quedas? Tenemos nuestras costumbres, cultura tradicional. De hacer siempre nuestras milpas del maíz original, no es ese maíz exportado del extranjero onglotra. Ese maíz, pues pásanos, debemos de conservar. Mis hermanos mexicanos, no seamos tan traicioneros, no permitan que otras tierras invadan lo que tenemos. Amigos muy distinguidos, de todita esta nación. Pa' tener buena cosecha, es la recomendación. La semilla mexicana, pa' una buena producción. Ese maíz, pues pásanos, debemos de conservar. Mis hermanos mexicanos, no seamos tan traicioneros, no permitan que otras tierras invadan lo que tenemos. Ya con esta me despido, al compás de mi violencia. Veamos lo que conservemos, a eso yo me referí. Porque todos bien sabemos, sin maíz no hay país. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, Cenami y Francia Gutiérrez.